Hola compañeros, hoy les traigo la segunda parte de los colores en Free Fire. Como verán, hoy toca el color naranja, donde también se va a incluir el color marrón. Y este será el orden de las cosas que veremos, así que sin más, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Gracias por ver el video. Un saludo. 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 Un saludo.